Este es mi lobo. Ay, Johnny, Johnny. Ay, se me había olvidado lo bien que me la pasó a tu lado. ¿Te gustó la bienvenida? Muchísimo. Guardaste un poquito de fuerza, fue más tarde. Mira que volví hambrienta. ¿En qué piensas? En la muñequita esa que ayudaste a salir de la cárcel, que puede ser una minita de oro. Y eso. ¿Y por qué lo dices? Loba, este negocio es como las subastas. Imagínate. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más por saber dónde está la muñequita? Esto no puede ser, Samantha, por favor. Entiéndelo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo sé que tú no me amas, yo sé que tú no me amas, pero yo te gusto con mi mujer. Yo sé que yo te gusto porque yo lo sentía cada vez que hacíamos el amor ruso. Otro momento, Samantha, yo estaba solo. Entiéndeme, por favor. Claro. Claro, ahí fue cuando me dejaste por Rosita, ¿no? Y ahora andas detrás de esa mujer que tiene en ellas que no tenga yo, Bruce. Nadie es dueño de su corazón. Eres una mujer muy bella, Samantha. Y sé que en el fondo no eres mala. Yo no te quise engañar, por favor, entiéndelo. Y perdóname si te hice algún daño. Daría cualquier cosa por ayudarte ahora, pero no sé cómo. Pues yo sí sé cómo. Bruce. Bruce, yo necesito que tú abres los ojos. Yo necesito que tú creas en mí. ¿Qué es lo que me quieres decir? Bruce, yo no estoy obsesionada contigo. Yo te amo. Claro. Yo no me escapé de la cárcel porque estoy loca o por robarte un beso. Me escapé de la cárcel porque tenía que salvar mi vida. Tu madre pagó para que me mataran. Que mi madre te quiere matar. Bruce, yo sé que es difícil de entender y es muy difícil de creer. Pero tu madre no es la mujer respetable de negocios que todos creen. ¡Es una asesina! Samantha, por favor. Mira que es muy delicado lo que estás diciendo. Bruce, lo puedo probar cuando quieras. ¿Así cómo? Tu madre le pagó a una reclusa para que me liquidara. Por suerte, escuché su plan y pude negociar con ella. ¿Y cómo estás tan segura que fue mi madre? Porque la reclusa me dio su nombre, Grace Remington. Ella se echó para atrás a cambio de dinero y de hecho fue la que me ayudó a escapar de la cárcel. No, no, no. No, claro que no. Eso no puede ser. Yo sé que es difícil de creer. Y es tu madre. Yo la entiendo. Pero esa mujer me odia. Grace me odia por todo lo que yo te hice. Y no es la primera vez que ella intenta liquidar a alguien que le estorba. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso sabes algo más? ¿Tú recuerdas lo que le pasó a Mauricio Duque? Él sufrió un atentado justo después de tener una discusión con tu madre. Eso no fue una casualidad, Bruce. Yo sé que muchas veces tú has dudado. Tú también lo has dudado. Y sí. Efectivamente. Grace mandó a matar a Mauricio Duque. Yo me acabo de enterar por Ricardo que Rosita está viva. Pero ¿cómo puede ser eso? Nos dijeron que estaba bien muerta. Pues nos dijeron mal. Rosita tan viva está que ahora aparece para enfrentarnos. Mauricio nos engañó a todos. Él entró de nuevo a esta empresa aludiendo que defendía los intereses de Violeta. Y lo único que ha estado haciendo todo este tiempo es recopilar información para armar el caso de Rosita Amado. Todos los documentos de los cuales él se apoderó nos ponen en evidencia. No tenemos escapatoria. Estamos al descubierto. Así que prepárense porque esto va a ser un gran escándalo. Voy a tener que hablar con Bruce. De todas maneras se va a enterar. Tengo que explicar la situación que tenemos y lo que vamos a enfrentar. ¿Y qué le vamos a decir a la señorita Violeta de esto? Cállate. Todo va a ser como antes. Como lo quiso mi abuelo. Como él lo soñó. Abuelo, te juro que tu alma va a estar tranquila ahí donde estés porque yo, yo voy a seguir tu obra. Quiero que tú puedas finalmente sentirte feliz y orgulloso de tu nieta. La vida da tantas vueltas. ¿Quién me iba a decir que después de tantos años nos íbamos a encontrar de nuevo en otro país y en una situación tan difícil? Yo siempre supe que nos íbamos a volver a ver. Juan, siempre me decía que nada en la vida es casual y que las cosas suceden porque están escritas de antemano. A mí también me decía lo mismo en sus cartas. Ay, Lorenzo. Hay días que siento tantas ganas de gritar la verdad y de decir a los cuatro... Dulce, Dulce. No digas de una palabra. Algún día la verdad va a salir a la luz pero todavía no es el momento. Sabes, a veces creo que hay cosas que no compartes conmigo, que me ocultas a algo. Dulce, los sentimientos son muy frágiles y a veces sin querer los escondemos en lo más profundo de nuestra alma para protegerlos del mal. Yo a ti no te oculto nada que pueda hacerte daño. Eso sí, lo único que no podré compartir contigo nunca es ese odio hacia Bruce. No te dejes engañar por un rostro dulce y unas palabras bonitas. Bruce nos hizo mucho daño. y tú lo sabes bien. Yo no miro a Bruce con los ojos ni lo escucho con los oídos. A Bruce yo lo veo y lo escucho con el corazón y el corazón no se equivoca. Bruce, yo sé que todo esto es muy difícil para ti y que... el que uno quizás no me creas por todo lo que he hecho pero yo te juro que te estoy diciendo la verdad. No lo puedo entender, Samantha. No puedo entender algo tan sordido como esto. ¿Cómo lo voy a aceptar? Pues aunque la quieras tú tienes que saber de lo que ella es capaz. Estás viviendo con una mujer que es capaz de todo. Puede hacer mucho daño, Bruce. No voy a tener que decirlo pero es que ni yo mismo la reconozco. Mi madre es una asesina. Yo crecí rodeado de sus cuidados, de su protección. Pero no sé, por alguna razón se llenó de odio. Escogió otro camino y ahora no sé quién es. Pues es una mujer que no perdona. Una mujer capaz de descargar todo el odio contra aquel que no puede controlar. Perdón, Samantha. Por ella. Si ella trató de perjudicarte. No la estoy excusando pero sé que lo hizo por su enfermiza manera de protegerme. Es que tú no lo necesitas, Bruce. Todo esto te ha hecho más fuerte. A mí lo único que me hizo fuerte fue entender el amor. La amas a ella, ¿verdad? La Violeta. No, no estaba hablando de una mujer en especial. Por favor, Bruce, no me tengas lástima. Yo sé que cuando hablas de amor te refieres a ella.